Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí a los que ya se están conectando. Para no dejar pasar más el tiempo, vamos a dar inicio a esta sesión. Este es un producto nuevo para la Federación Argentina de Cardiología, que hemos designado como palabras de líderes mundiales. En este caso, contamos con la participación de los profesores MacMurray y Solomon, que van a ser oportunamente presentados. Y es un placer ofrecer este webinar sobre los nuevos horizontes en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y para ello, contamos con la participación, yo diría, estelar y la organización y la gestión de la idea del profesor Felipe Martínez. Ustedes lo conocen a Felipe. Felipe es un expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, es director del Instituto Médico de AMIC y es líder nacional en la mayoría de los estudios que evalúan los tratamientos actuales de insuficiencia cardíaca, líder indiscutible también a nivel mundial y nuestro mejor representante de nuestro país en la investigación mundial. Y es para nosotros realmente un honor contar con su presencia y, sin más, Felipe, le vamos a dar la oportunidad para presentar a nuestros disertantes. Bueno, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. Realmente es un honor para la Federación Argentina de Cardiología contar con dos speakers que son considerados en este momento líderes mundiales en la insuficiencia cardíaca. Los hemos invitado, y quiero destacar esto porque a la par de su calidad científica y su calidad humana, la generosidad que tienen porque aceptaron esta invitación como una colaboración con nuestra Federación sin recibir ningún tipo de retribución económica, lo cual le permite a nuestra Federación en épocas de crisis económica y de pandemia recuperar algo en los fondos que debe disponer. En primer lugar nos va a hablar el doctor John McMushay. Si bien él es profesor en la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, creo que lo que dije anteriormente que aplica a ambos speakers es lo más importante. El doctor John McMushay en los últimos años indiscutiblemente se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la insuficiencia cardíaca desde todo punto de vista, pero fundamentalmente desde el punto de vista del manejo terapéutico. Son muchísimos los artículos en las mejores revistas de cardiología y de medicina interna del mundo en donde el doctor McMushay dirige permanentemente la producción científica. Por ser uno de los privilegiados que integra ese grupo, doy fe que está permanentemente investigando y pensando cómo publicar más para que todos aprendamos. John. Muchísimas gracias por esta amable presentación y es un placer y un honor haberme convertido en un amigo de ustedes y de muchos otros colegas en Argentina y en América Latina. Así que me encanta poder ayudarlos con este seminario hoy. Me han pedido que hablen acerca de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a los nuevos horizontes. Estos son mis conflictos de interés y ustedes saben que voy a hablar acerca de los pacientes con fracción de eyección de 40% o menos. Es así como nosotros definimos fracción de eyección reducida en los últimos 15 años. Así ha sido la definición. Voy a comenzar hablando acerca de los avances terapéuticos que hemos observado en los últimos dos o tres años. Y en primer lugar me voy a referir acerca de los pacientes ambulatorios. Y después voy a volver a los hospitalizados al finalizar mi presentación. Ustedes han visto esta diapositiva anteriormente. Es mi forma de resumir los avances enormes que hemos visto en los últimos años. Aquí podemos ver en los últimos años ha habido cuatro estudios positivos en pacientes con HAFREF, es decir, con fracción de eyección reducida. Y estos dos en azules tenemos este grupo de fármacos que son nuevos, los inhibidores SGLT2 que inhiben la reabsorción de la glucosa tubular proximal. Han sido utilizados como hipoglucemeantes, pero también tienen un efecto en los pacientes con insuficiencia cardíacas. Estos dos estudios, el DAPA-HF y el Emperor Reduced, están resumidos aquí. En cuanto al número de pacientes incluidos, aquí podemos ver los pacientes son típicos. Muchas veces han sido incluidos en América Latina, los que corresponden a DAPA-HF. Aquí podemos ver Felipe, ha sido uno de los investigadores. Gracias por haber sido uno de los líderes de APA-HF en Argentina. Como pueden ver también, como siempre es el caso, los pacientes de HAPA-REF, tenemos una dominancia de pacientes masculinos. Aquí podemos ver las comorbilidades. Hay muchos con fibrilación auricular, con diabetes. Y recuerden que estos eran estudios no dedicados a la diabetes, sino a HAF-RAF. Pero en ambos estudios, los pacientes recibieron un excelente tratamiento convencional y con beta bloqueantes, con receptores de antagonistas de mineralocorticoides y demás. Aquí podemos ver los dos estudios lado a lado. Les muestro aquí el momento hasta el primer evento cardiovascular, muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y aquí podemos ver el segundo endpoint y el mismo endpoint, el mismo eje griegas de 0,40%. Y aquí podemos ver este beneficio coherente, consistente. Podemos ver una reducción del riesgo relativo del 25%. Y en realidad recibieron exactamente el mismo tratamiento en estos dos estudios. Y aquí podemos ver que es altamente significativo en altos estudios. No el riesgo relativo, sino también podemos ver que hay una reducción de riesgo relativo absoluto. Tenemos un número necesario para tratar muy pequeños y en un periodo relativamente corto. Y un aspecto que quiero destacarles con respecto a estos dos estudios, este inicio de beneficio tan temprano en ambos estudios. Fíjense, podemos ver que al 21 días de la randomización al mes, podíamos ver un beneficio estadísticamente significativo. Bueno, no voy a revisar todos los detalles respecto a los dos estudios, pero cada uno de los componentes de este endpoint se reduce. Podemos ver el metaanálisis de estos dos estudios, así como la mortalidad por todas las causas. También demostramos una mejoría en los síntomas, calidad de vida, prevención de deterioro o empeoramiento de los síntomas. Y por supuesto también demostró una reducción en el deterioro de la función renal con el tiempo. Y recuerden que este era agregarle un SGLT2. Entonces podemos ver que rápidamente este tipo de tratamiento se ha convertido en un tratamiento fundacional para el tratamiento de HAFREF. y uno de los pilares del tratamiento, es decir, de los cinco fantásticos o los cinco vivos, parte del tratamiento convencional. Y rápidamente les voy a contar la historia de la inhibición de SGLT2. Fue el primer estudio en humanos, se administró en 2009 con un inhibidor de SGLT2. El segundo fue en 2010 y en 2015 ya teníamos los resultados de este estudio. Y poco después comenzamos con DAPA-HF, que es un estudio dedicado a HEFREF y hemos obtenido los resultados en 2019. En 10 años podemos ver que fuimos avanzando y evaluando estos fármacos como para poder decir con contundencia que son muy útiles. Además, este año estos fármacos están incluidos como fármacos muy especiales que tienen una recomendación clase 1 muy fuerte. Es decir, que tenemos una recomendación de nivel 1A, es la más importante que podemos obtener. Y también ha cambiado la forma en que nosotros pensamos en cómo tenemos que utilizar estos fármacos para la fracción de eyección reducidas. Estas guías y así como otras guías y otros documentos de orientación han sido publicados en los últimos meses. Y en realidad, debo decirles que han producido cambios importantísimos respecto a cómo abordamos a estos pacientes. Es decir, ya no decimos que no hay una secuencia recomendada fija o una orden fija. Es decir, no tenemos que comenzar con un inhibidor de la ECA. Y es más importante priorizar el inicio de todos estos tratamientos que salvan la vida tan rápidamente como sea posible. Y con respecto al ajuste ascendente de la dosis. Y las últimas guías realmente sostienen esto. Que sí, nosotros tenemos que ajustar la dosis. Pero tenemos que comenzar rápidamente con el tratamiento. Y además, esto nos recuerda la importancia de actuar rápidamente. Porque en el pasado hemos sido muy lentos como para introducir estos tratamientos que salvan la vida. Y el inhibidor de SLGT2 son fármacos que realmente nos van a ayudar en tal sentido. Entonces, esta es nuestra nueva forma de pensar respecto al tratamiento de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida. Son tratamientos complementarios que actúan en diferentes vías fisiopatológicos. El mecanismo de acción es independiente de TIVO. Y el objetivo es implementar tantos como sea lo más rápidamente posible. Y estos tratamientos dependerán de la velocidad de la administración. Entonces, el inhibidor de SGLT2 han ingresado esta nueva era de farmacología de insuficiencia cardíaca. Y por primera vez en décadas, nosotros nos hemos alejado de los fármacos que actúan sobre el sistema neurohumoral. Aunque debo decirles que nosotros todavía no sabemos cómo, bueno, es realmente sorprendente de que tenemos tratamientos que tienen beneficios tan convincentes. Pero en realidad nosotros no hemos podido demostrar cómo actúan estos tratamientos. Aquí, bueno, aquí también podemos aplicarlo a otros fármacos que trabajan a nivel de arteriolar aferente. Pero lo que hemos visto desde que obtuviéramos los resultados de estos dos grandes estudios es un efecto mecanístico. Aquí hemos hecho estudios por resonancia magnética y con ecocardiografía que demuestran que estos fármacos tienen un beneficio clínico y también pueden actuar en el remodelamiento cardíaco. Y estos fármacos están actuando a nivel de la aurícula y el ventrículo izquierdo, achicando su tamaño. Y otros avances hemos visto en los últimos años. Bueno, han habido otros estudios muy importantes. Tenemos el estudio Victoria, donde utilizamos este subfármaco que va a estimular una enzima intracelular, llamada SGC, estimulando la enzima. Podemos ver que hay un aumento de las concentraciones intracelulares de segundo mensajero. Y esto va a producir una cascada de efectos que generan acciones las cuales esperamos que sean beneficiosas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Scott y yo estuvimos muy interesados en ver cómo este medicamento actuaría, porque, por supuesto, esta vía en alguna forma está compartida por la inhibición de neprilicina, porque, por supuesto, los péptidos naturéticos también aumentan el mepsiclico intracelular, aunque otro tipo de guanilatociclasa. Pero, por supuesto, que los péptidos naturéticos tienen otras acciones. Esto resultó interesante porque tal vez nos dé alguna impresión acerca de cómo los péptidos naturéticos pueden estimular el mepsiclico aumentándolo. Entonces, el estudio Victoria fue muy diferente que el DAPACH-F, también muy diferente del Emper Reduce. Los pacientes enrolados estaban en mucho mayor riesgo por dos motivos. Uno de ellos es que tenían que haber sido internados recientemente y una pequeña proporción se enrolaron incluso a nivel intrahospitalario. Y también estos pacientes debían tener un nivel muy elevado de NT-PRO-BNP. Entonces, estos son los resultados del estudio Victoria con el mismo desenlace compuesto o outcome compuesto. El endpoint primario fue el mismo en este estudio. Fue un estudio positivo. Hubo un 10% de reducción de riesgo relativo. Esto resultó estadísticamente significativo. Pero, por supuesto, que este fue un efecto relativamente modesto comparado con lo que hemos visto. Probablemente mucho de esto nos decepcionó un poco, aunque esto se traduce en la reducción de riesgo absoluto relativamente grande. Porque, por supuesto, estos eran pacientes de muy alto riesgo. O sea, que incluso una pequeña reducción de riesgo relativo va a generar un beneficio absoluto en pacientes de alto riesgo. Pero, los beneficios en este estudio fueron impulsados principalmente por la reducción en la internación por insuficiencia cardíaca y no hubo efectos muy significativos sobre la mortalidad cardiovascular. La droga ya se aprobó en Estados Unidos y en la Unión Europea. No sé qué pasa con América Latina. Entonces, ya está disponible para usar en las nuevas guías de la SC. Le dimos una indicación relativamente modesta, realmente por dos motivos. Uno, porque hay un estudio y el otro es que el beneficio fue pequeño en términos relativos y no ha habido reducción en la mortalidad. De manera que, en vez de darle recomendación clase 1, como pasó con los individuos SGLT2, verán que la clase de recomendaciones 2B, quiere decir que puede considerarse como un nivel de recomendación de tipo B, porque es un solo estudio. Han habido algunos trabajos secundarios que surgieron, pero debo decir que desde el punto de vista que podemos discutir esto, pero desde el punto de vista personal mío, estos trabajos realmente hacen un poco difícil de entender exactamente cómo vamos a usar la medicación. Este primer trabajo mostró que el beneficio fue más claro en las personas que tenían un nivel de pectinos natriuríticos relativamente bajo. Acá vemos que el hazard ratio está debajo de 1 en pacientes que tienen un nivel bajo por encima de 1, lo cual indica un efecto no favorable potencialmente en aquellos pacientes que tienen niveles altos de pectinos natriuríticos. Y en concordancia con esto, el beneficio pareció verse claramente en pacientes que estaban alejados de una hospitalización reciente, en tanto que el hazard ratio fue desfavorable en pacientes, o al menos con una tendencia en esa dirección, en los pacientes que se habían internado recientemente. O sea que ambas cifras tienden a sugerir que en pacientes con niveles muy altos de pectinos natriuríticos que acaban de ser dados de alta en el hospital, puede no haber un beneficio tan claro con este tratamiento. Y esto puede ser más efectivo en aquellos que tienen menores niveles de pectinos natriuríticos y que han estado fuera del hospital por periodos más prolongados. Entonces, ¿qué más es nuevo? Es el cuarto de estos estudios que yo pensé que iba a ser una droga particularmente interesante. Esto que va al corazón de la cuestión en este tipo de insuficiencia cardíaca aumenta la droga. La función sistólica no es un inotrópico clásico y lo que realmente hace es prolongar ligeramente la duración de la sístole. Ahora, puede no parecer mucho eso, pero en nuestros estudios mecanísticos fase 2, esta droga mejoró la función cardíaca, redujo los pectinos natriuríticos, redujo la frecuencia cardíaca, cosas que deberían haberse traducido en un beneficio clínico claro. O sea que estábamos muy complacido de tener la oportunidad de probar esta droga en un estudio grande en pacientes que tenían fracción de eyección reducida. Eran pacientes ambulatorios y un cuarto de estos eran individuos que todavía estaban internados. Pero una vez más, con un endpoint similar, una vez más, lamentablemente el efecto global del tratamiento fue relativamente modesto, con una relativa reducción con un endpoint primario que sí resultó estadísticamente significativo. Pero una vez más, un poco decepcionante, particularmente porque el beneficio parecía estar confinado a los pacientes que se habían una reducción en la internación sin una clara disminución en la mortalidad. Vimos, sin embargo, una interacción interesante en grupos preespecificados que resultó estadísticamente convincente. Y esto fue un mayor beneficio en los pacientes que tenían una fracción de eyección a o debajo del valor de mediana de 28%. Esto es biológicamente posible. La droga aumenta la contractilidad cardíaca. Y acá parecemos ver mayor beneficio en aquellos que tienen más difusión sistólica. Entonces, tal vez esto sea real y tal vez sea una indicación en la que podamos usar este medicamento. Acá, el mismo tipo de gráfico que les mostré para el estudio Victoria, donde vemos que el beneficio fue más claro en pacientes con menores fracciones de eyección. Este es un hazard ratio que está claramente debajo de uno en estos pacientes con severa difusión sistólica. Y consistentemente con esto y en contraste con el estudio Victoria, el beneficio fue mayor en aquellos pacientes que tenían niveles más altos de péptidos natriuréticos. Acá vemos que esto es un contraste bastante notable entre los dos estudios, en tanto que acá vemos que hay un nivel alto de NT-ProBNP. Vemos que el hazard ratio por debajo de uno a favor de un efecto de Omecam-Tibmecarbil, en tanto que vemos exactamente lo opuesto después de la administración de Bericiwatt. ¿Qué más tenemos aquí de nuevo? Bueno, quiero mencionar que por primera vez tenemos también estudios positivos en pacientes internados que tienen empeoramiento de la insuficiencia cárdica. Hay tres estudios de estos que no puedo ir en detalle. Tenemos el Payoneer HF con Sacubitril-Balsartan, otro con Sotaglifosino, estudio más pequeño presentado en el HEI recientemente, el Soloist. Y quiero mencionar el AFIRM-HF porque este es el primer estudio que tenemos con hierro intravenoso, analizando lo que podemos llamar un endpoint duro. Hemos sabido durante un tiempo que el hierro intravenoso mejora los síntomas y la calidad de vida y la capacidad funcional, pero lo que no sabíamos es que sí también podía disminuir los eventos duros, tales como internaciones y muerte. Entonces, el AFIRM-HF fue el primer estudio de una serie de estudios que analizaron el efecto del hierro intravenoso en pacientes internados en fallas de bomba. Y acá el endpoint fue interesante, el compuesto, porque fue un evento de eventos totales como endpoint. Acá podemos ver el efecto de tratamiento global. No resultó estadísticamente significativo, fue borderline el valor de la P. Pero si miramos los componentes, veremos que hay claramente una reducción en las internaciones por insuficiencia cardíaca. En realidad, irónicamente, si miramos el tiempo hasta los primeros eventos, podemos ver que hubo un beneficio significativo. Este medicamento fue efectivo, este estudio en realidad fue afectado por la pandemia de COVID-19 hacia el final. Y mi interpretación es que realmente hubo un beneficio en las internaciones por insuficiencia cardíaca. Pero claro, fue muy corto el plazo y muy pequeño para estar seguros de si hubo un efecto sobre muerte cardiovascular. Acá lo vemos y veremos que solo hubo alrededor de 15 muertes totales. O sea, la que habrá que esperar a que haya estudios más grandes que están en curso. Y probablemente ver incluso un meta análisis de todos los estudios de hierro intravenoso para poder tener una respuesta sobre la mortalidad. Cuando estos se completen, deberíamos tener una respuesta clara acerca del efecto del hierro intravenoso sobre la mortalidad, tanto cardiovascular como total. Entonces, para ir terminando, ¿qué más tenemos en la línea de producción de todo esto? Bueno, estos estudios que estudian mecanismos pequeños, muchos de ellos en realidad van a resultar probablemente no positivos. Quiero mencionar solo los que son grandes estudios de morbi-mortalidad. Y les muestro que el estudio que compara dos diuréticos y que incluyó pacientes con fracción de eyección por arriba de 40% y también pacientes los que tenían 40% o menos. Entonces, comparando torcemida y furosemida, esto patrocinado por el NIH, un estudio interesante porque fue un estudio sencillo y grande con una mortalidad total y endpoints. Si miramos el sitio web del estudio, vemos que es muy interesante porque se apunta a pacientes y también investigadores. Entonces, la idea es reclutar pacientes a través de la web para el estudio y tiene realmente una interfase muy amigable para los pacientes, como vemos aquí. Este es una de las nuevas maneras, creo, en que vamos a estar haciendo estudios en adelante. Hay también otros estudios, un par en Dinamarca, uno de ellos creo que es muy interesante. Un estudio con hidralacina, sabemos que esta combinación funciona en pacientes de raza negra, pero no estamos todavía con evidencia convincente. Esperamos que este estudio nos dé evidencia. Hay otros dos estudios en Europa, uno con digitálicos y este otro estudio en China. Esta vía que está analizando, que es la que realmente se vio esto en mujeres que recibían trastuzumab. Y este fue un estudio que esperamos nos pueda dar resultados. Es una administración intravenosa de la medicación en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción reducida. Otro es un estudio de Dinamarca. Muy innovador este país. Como vemos, este estudio de clúster randomizado que está preguntando si uno de los dos MRAs que tenemos es mejor que el otro. Estos son antagonistas, mineralocorticoides, y vamos a randomizar una proporción importante de pacientes con insuficiencia cardíaca en su pequeño país para que reciban una u otra de estas drogas y que entonces puedan tener una respuesta acerca de cuál es el mejor para usar. Este estudio compara dos de los beta bloqueantes que están robados por la violencia también en Dinamarca. La pregunta es si todavía necesitamos más medicamentos para insuficiencia cardíaca. Y la verdad es que sí, porque, por ejemplo, este estudio con este endpoint primario, les quiero recordar que incluso los pacientes que reciben DAPA glifosina, más todos los demás medicamentos que tenemos, siguen estando en lo que llamaríamos un riesgo residual considerable. Por eso, si miramos un endpoint compuesto expandido, incluyendo todos los episodios de empeoramiento que nosotros tratamos en nuestras clínicas, hay muchos de esos y pronósticamente son muy importantes. Oh, somebody just interrupted me there. We can see that even in the DAPA clifosina group here, there was a very high residual event rate where we include those existing events. And as I said, there are many of these. In fact, there were, as you can see here, in the placebo group, 300 of these events compared to 500 of the primary comps to the outcomes. So to summarize and conclude, as you've all seen... Entonces, para resumir, este es un tiempo sorprendente en que han aparecido tantos nuevos tratamientos, pero en realidad todavía necesitamos más. Hay, sin duda, problemas remanentes acerca de la poli, farmacia y su implementación. Y sé que en realidad hay algunas compañías que están desarrollando tratamientos combinados. Y eso, bueno, ya tenemos uno. Indudablemente en la insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, recomendamos que se puedan cubrir para el uso general. Van a tener que ser efectivos y van a tener que reducir también la mortalidad, salvo que podamos descubrir maneras de poder hacer una terapia individualizada, personalizada. Y un ejemplo de esto tal vez sea, veremos en los próximos meses cuando los reguladores empiecen a ver la evidencia. Un ejemplo de esto podría ser, o me canté y les mostré a los estudios que están haciendo ya en Estados Unidos y los estudios daneses también. Hay estudios de resultados, de outcomes que están continuando, evolucionando. Y en realidad este análisis de los estudios continúa. Ya no estamos tan centrados en blanco o negro, sea positivo o negativo los estudios. Hemos aprendido a mirar las cosas más ampliamente para ver si podemos encontrar grupos de pacientes que puedan beneficiarse de estos tratamientos. Con esto me detengo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, John, por tan excelente presentación. Y antes de pasar a la segunda, quiero compartir con ustedes que estamos recibiendo WhatsApp de no solamente toda la Argentina, sino de varios países de Latinoamérica, de colegas que agradecen que la Federación Argentina de Cardiología brinde la posibilidad de unir a dos verdaderos líderes top del mundo de la cardiología en una sesión. También quiero aclararles que ese agradecimiento tiene que ir para el laboratorio AstraZeneca que ha facilitado y contribuido económicamente para esta realización. También me piden que recuerde que hay traducción simultánea que puede lograrse con el ícono global o del globo en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación que, como ya anunciamos, va a estar a cargo de otros de los realmente mayores investigadores de insuficiencia cardíaca que hay actualmente en el mundo, que es el profesor Scott Solomon, profesor de la Universidad de Harvard, muy conocido por todos, que también, al igual que el doctor MacMussay, recibe permanentemente fellows de todo el mundo para formarse y recibir sus conocimientos. Justamente algunos de esos fellows de Latinoamérica... ...sortando un tiempo en su departamento. El doctor Solomon ha trabajado en varias áreas de la insuficiencia cardíaca, pero fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección mayor de 40%, y por eso no quiero entrar en los nombres que tiene este frango de insuficiencia cardíaca. Es además un visitante frecuente a la Argentina, en donde entre tantas otras virtudes le gusta mucho el Malbec argentino. Así que, Scott, esperamos tu presentación sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de dirección preservada. Muchísimas gracias por esta presentación y por la invitación. Gracias por la invitación para, aunque sea, contactar virtualmente con ustedes aquí en Argentina, y lamentablemente no podremos compartir ese Malbec. Lo cual es una pena. Hoy entonces voy a hablar del resto de los tipos de insuficiencia cardíaca que el doctor McNary no mencionó y que ahora llamamos insuficiencia cardíaca con una fracción de dirección preservada o ligeramente disminuida. Esto es un nombre que ha ido cambiando a lo largo de los años. Acá mis conflictos de interés. Demos un paso atrás y recordemos que no hace tanto tiempo que en el que primero reconocimos que los pacientes que tienen estos signos y síntomas que son prácticamente idénticos a los pacientes que el doctor McNary mencionó y tenemos una fracción de dirección relativamente preservada normal. Y de hecho, esa métrica primaria de función que hemos estado usando en los últimos 50 años, que es la fracción de dirección, no parecía ser el problema más o menos en estos pacientes. Entonces, por supuesto, tenemos los pacientes, por ejemplo, a la izquierda, que el doctor McNary mencionó, un paciente con un ventrículo izquierdo dilatado y disfuncional. Y cuando ese paciente aparece en la guardia, uno ya sabe lo que está pasando. Uno hace un eco y ve que el corazón no funciona bien y entiende la enfermedad. El paciente a la derecha, en cambio, puede venir con los mismos signos y síntomas y, sin embargo, tener esencialmente una corazón que aparentemente parece normal. No lo es, pero la fracción de eyección sí parece estar normal. El, por supuesto, es un paciente de GF-PEF y el de la izquierda es GF-REF. Y dependiendo de qué registro o corte uno mire, hasta más o menos la mitad de los pacientes que vienen al hospital con este síndrome de insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada. Y yo sé que la forma en que definimos esto dependerá de dónde ponemos el punto de corte. El doctor McMurray habló del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor o igual de 40%. Y yo voy a hablar un poco de lo que es el remanente de esto. Y quiero recordarles a todos que los puntos de corte en realidad son arbitrarios en biología y que los que usamos ahora no se basan en ciencia, sino que se basan en los estudios clínicos que nos han informado acerca del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuando los estudios originales definieron la insuficiencia cardíaca para el ingreso, como el Sol, el RALS y otros, eso se volvió, esos pacientes son los que llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si se extendió con el Charm hasta 40% y en realidad el programa en el Charm, en lo que participamos el doctor McMurray y yo hace muchos años, definían entonces qué era preservado. Porque no teníamos un nombre para todos estos pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida. Entonces, a eso lo llamamos el Charm Preserve, ese nombre quedó. Y entonces, luego lo usamos para describir a los pacientes. Por supuesto que muchas personas no querían usar el preservado con ese rango. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos años surgió otra categoría. Surgió otra categoría que se llamó insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección de rango medio ligeramente disminuida y resulta ser entonces que lo único que hicieron es, bueno, cambiar el punto de corte. Y quiero ser acá claro, porque no hay puntos de corte en biología. Lo usamos para definir poblaciones. Recuerden que lo que ahora llamamos HEF-FEF lo solíamos llamar insuficiencia cardíaca diastólica porque era muy interesante dividir a la funciencia cardíaca en dos problemas, la sístole y la diástole. Y resulta que esto es un poco simplificado como evaluación, pero hay datos que muestran que los pacientes con la fracción de eyección preservada tienen anomalías de la función diastólica con una curva de presión-volumen que está desviada hacia arriba, hacia la izquierda. Entonces, se requiere más presión para llegar a un cierto volumen. El problema es que la función diastólica se empeora con el envejecimiento, incluso el normal. Incluso pacientes que son relativamente normales, pero añosos, ellos tienen algún grado de disfunción diastólica, incluso los que no tienen diabetes, sin enfermedad coronaria y sin insuficiencia cardíaca. Tal vez no tanto como los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero igual se vuelve entonces muy difícil adscribir este problema solo a la disfunción diastólica. Y en realidad, cuando nosotros lo vemos, podemos observar que en muchas de nuestras cohortes y como hay muchas publicaciones que sugieren que la función sistólica no es normal en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con la acción preservada, incluso cuando la fracción de eyección está en rango normal o mayor. Ahora, esto no es tan malo como en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si miramos las métricas, que no son la fracción de eyección, sino otros que tienen, por ejemplo, strain longitudinal global y el strain circunferencial, vemos anormalidades en los pacientes con GFPEF, que son peores que en pacientes con hipertensión y con disfunción diastólica, pero no tan malos como en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Nos gustaría saber qué es lo que ocurre. Y desafortunadamente yo no estoy preparado para decirles que nosotros estamos entendiendo lo que provoca la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay diferentes teorías que se concentran en la disfunción diastólica. Por ejemplo, las anomalías de la proteína titina tipo resorte, que es la más larga, que va a restaurar el sarcómero. Y también nosotros sabemos que la hipertensión y la diabetes son precursores a la insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección. Provocan fibrosis extracelular, que provocan una compliance ventricular reducida y también desplazan la relación de bebé. Ahora bien, y también tenemos la etiología del día, que las comorbilidades, tales como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, llevan a inflamación sistélica, que provoca también la generación de especies de reacción. Provocan también una disminución del óxido nítrico, que llevan a una reducción del GMP cíclico, reducción del PKG, también hipertrofia y rigidez de los miocitos. Tengo que decir que los datos que lo aportan son circunstanciales y, por lo tanto, nosotros no sabemos qué es lo que provoca la enfermedad. Hay patologías que nosotros conocemos cuál es la causa, que imitan a la fracción de eyección preservada en insuficiencia cardíaca, como la miocardiopatía hipertrófica y la amiloidosis. Y es importante determinar quiénes son estos pacientes, porque a lo mejor dentro de poco vamos a tener tratamientos dirigidos para estos trastornos. Así que queremos identificar a los pacientes que en realidad tengan amiloidosis. Entonces, ¿cómo vamos a tratar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservadas? Vamos a ver un artículo en el New England Journal of Medicine de Margaret Redfield, que es, bueno, tratamiento empírico. Consideramos diagnósticos alternativos, tratamiento sintomático con diuréticos, tratamiento con hipertensión, otras comorbilidades, y también controlar la frecuencia en la fibrilación auricular. Nosotros todavía no tenemos datos que apoyen el mantenimiento del ritmo sinusal, pero nosotros sabemos que esta es una estrategia razonable. Tenemos que diagnosticar y tratar la isquemia. Ahora bien, la mayoría de los estudios que hemos realizado en este campo han evaluado los mismos fármacos que hemos utilizado en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, especialmente los inhibidores de la ECA. Aquí podemos ver los ARB y los antagonistas del receptor mineralocorticoides. Y como ustedes saben, uno de ellos estaba, era el estudio TopCat, y TopCat realmente era un cuento de dos poblaciones, y ustedes lo conocen muy bien, nosotros teníamos pacientes que parecían tener una trayectoria que parecía insuficiencia cardíaca, y aquellos que tenían una evolución mucho más benigna. Resultó ser que estos pacientes eran de Rusia y de la República de Georgia, mientras que los que parecían tener insuficiencia cardíaca eran de Estados Unidos, Canadá, y me complace decir Argentina y Brasil, en donde parecía que había un efecto terapéutico de la espironolactona. Bueno, están en las guías de Estados Unidos, es una indicación clase 2B, pero sabemos que hay problemas con las espironolactonas, especialmente a medida que disminuye la función renal, vemos una reducción en la eficacia de la espironolactona, y un mayor riesgo de eventos de seguridad como hipercalemia y disfunción renal. Por lo tanto, aunque nosotros lo utilizamos, tenemos que tener mucho cuidado. Hemos aprendido, sin embargo, a través de estos estudios, que si hay algún efecto de la inhibición de RAS, aparentemente va a ser en aquellos pacientes que están en el rango medio, es decir, los pacientes que están en el extremo inferior con preservación de la fracción de eyección, tal como pueden haber tanto en TopCut y Charm Preserve, hubo evidencia de beneficio en este grupo con una disminución del beneficio a medida que la fracción de eyección aumentaba. Voy a volver a este punto posteriormente, y quiero hablarles acerca del resultado de un estudio que John y yo hicimos con Felipe, que era el estudio Paragon, utilizamos Sacubitril-Valsartan, y John les contó al respecto hace unos minutos a tres, nosotros hemos hecho un estudio piloto en HEF-PEF, y también hicimos el estudio Paradigm, que demuestra una reducción en la proteína B reactiva, y también una mejora en la clase de New York Heart Association, y hemos diseñado un estudio de outcome que se llama Paragon HF, en donde estamos comparando Sacubitril-Valsartan con Valsartan, es una comparación activa, y vemos un beneficio incremental de Sacubitril en esta población de pacientes, Bueno, como ustedes saben, Paragon no llegó al endpoint primario, y llegamos a un 13% de, y podemos ver el valor de P, 0,059, pero sin embargo hubo otros outcomes secundarios que sugieren un beneficio biológico, entre ellos una mejoría en la clase de New York Heart Association, nosotros podemos ver que en el brazo Sacubitril-Valsartan, tienen una mejoría con respecto al Valsartan, entonces aquí podemos ver que hay una mejoría de 45% en la New York Heart Association, también vemos que hay 5 puntos o más en la miocardiopatía según el cuestionario de Kansas City, y esto es para medir la calidad de vida, y podemos ver que había una reducción de 50% en el resultado compuesto renal, aquí podemos ver muerte renal, nefropatía terminal, o un 50% de disminución con respecto al inicio, es muy interesante cuando nosotros podemos ver algunos de los subgrupos en este estudio, porque vimos evidencias de una heterogeneidad verdadera, incluido el hecho de que los pacientes que estaban con la fracción de sesión más baja, tenían mayor beneficio que aquellos que tenían beneficio más alto, y esto es lo que nosotros vimos en los otros dos estudios que ya les mostré. Luego, nosotros reunimos los datos de Paradigm y Paragon, y si hubiéramos hecho esto como un gran estudio, hubiéramos visto un beneficio significativo para cada uno de los puntos finales, incluidos la muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, y también mortalidad por todas las causas, pero hubiéramos visto también, a medida que nosotros observamos la fracción de eyección, el doctor McMurray ya les ha mostrado, aquí podemos ver EF en el eje, podemos ver una disminución del efecto, una reducción en el beneficio, a medida que la fracción de eyección aumenta a un rango normal. Nosotros vimos una diferencia entre hombres y mujeres, los mujeres tenían una fracción de eyección más elevada, un beneficio mayor que los hombres. Vamos a ver el contexto. En el estudio de Paradigm pudimos demostrar que el tratamiento de mil pacientes llevaría a 122 eventos que se reducen, es decir, hospitalización total y muerte cardiovascular. Ahora, en Paragom era la mitad de esto, pero en los pacientes de Paragom, en la mitad más baja de fracción de eyección, podemos ver por encima del 50%, era idéntico a lo que nosotros pudimos ver en Paradigm. Entonces, John y yo presentamos estos datos en FDA en diciembre del año pasado y podemos ver la aprobación de 21 a 1 y aprobaron la indicación de Sacubritil-Balsartan y en los Estados Unidos Sacubritil-Balsartan se indica para reducir el riesgo de muerte cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca. La indicación claramente establece que los beneficios son muy evidentes en los pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda por debajo de lo normal. Y según entiendo, esto también ha sido presentado para registro en Argentina. Bueno, recientemente hemos observado el beneficio potencial desde el punto de vista de utilizar este tratamiento en los pacientes adecuados y de esta manera podemos estimar los datos de las guías de Paragon que aproximadamente 1,8 millones de personas en los Estados Unidos van a ser elegibles y esto va a llevar a 188 eventos de empeoramiento que se podían prevenir. Entonces, lo mismo con Sacubritil-Balsartan. Ahora vamos a continuar con los datos más recientes de ISC. El doctor McMurray ya ha hablado acerca de Haff-Raff, pero Emperor Preserve fue el primer estudio en registrar los beneficios potenciales en insuficiencia cardíaca con preservación de la fracción de eyección y es un estudio positivo, 21% de reducción en el endpoint compuesto en pacientes con Haff-Pef tratados con empaglifosina en comparación con placebo. Aquí podemos ver que este beneficio estaba dirigido por una reducción de insuficiencia cardíaca. No había un beneficio muy importante para muerte cardíaca, pero sí para hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Ahora bien, cuando vemos los subgrupos, podemos ver el mismo tipo de gradiente para fracción de eyección ventricular izquierda y esto ha sido presentado en diferentes maneras para los diferentes investigadores y podemos ver que aquí las hospitalizaciones totales para insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones, en el estudio agrupado vemos el mismo gradiente, la misma reducción en beneficio a medida que la fracción de eyección se normaliza. Esto es muy interesante, es muy similar a lo que nosotros observamos en CHARM, en TopCut y también en Paradigm Paragon. Finalmente, quiero hablarles acerca de los estudios en curso que van a publicarse rápidamente. Tenemos el estudio del LIVER y otro que el doctor Martínez y McMurray y yo estamos conduciendo, que es DAPA-Glafosina. Este es un estudio grande, 6.263 pacientes aleatorizados y los resultados de este estudio van a publicarse en 2022 y el estudio Fine Arts todavía está reclutando pacientes, tenemos 4.700 pacientes y estimamos un total de 5.500 pacientes en donde están comparando dos fármacos, los antagonistas receptores de minecleroticoides versus placebo. Aquí podemos ver que hay dispositivos que han sido evaluados, pero vamos a escuchar al respecto dentro de poco y podemos ver el dispositivo interauricular como para poder disminuir las presiones de la aurícula izquierda. Finalmente, para concluir, los tratamientos que han comprobado ser exitosos en insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida demuestran evidencia en fracción de eyección más elevadas, algunos más que otros. Los inhibidores SGLT2 han comprobado ser los más eficaces en pacientes con fracción de eyección mayor del 40%, pero demuestran un menor beneficio en pacientes con fracción de eyección que tienen rangos normales o más elevados. Gracias a los clínicos, ahora contamos con diferentes opciones, con diferentes grados de evidencia para el tratamiento de pacientes con frecuencia cardíaca, perdón, con fracción de eyección más del 40%, pero a lo mejor necesitamos considerar como una acunidad quiénes son aquellos que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal y cómo debemos tratarlos. Muchísimas gracias y me detengo aquí. Bueno, muchas gracias doctor Solomon por su excelente presentación. Realmente ha planteado muchos puntos que seguramente todo lo que estamos escuchando tenemos nuestros pensamientos y nuestras dudas y para ello hemos convocado a, como lo presentó el doctor Felipe Martínez, a dos especialistas en insuficiencia cardíaca, expresidentes del Comité de insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar de FAC, el doctor Carlos Poy, que es jefe de cardiología del Sanatorio Parque de Rosario, y el doctor Simbaro Canela, que es jefe del servicio de trasplante cardíaco en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Carlos, ¿querés empezar con algún comentario o alguna reflexión? Tenemos unos cinco o siete minutos para comentarios. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. segundo, muchas gracias por las disertaciones a ambos profesores, sumamente excelentes y brillantes, como siempre. Solamente una pregunta en un minuto y desde el punto de vista práctico para el profesor doctor McMurray. En los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca y infracción de sección menor al 40%, usted en su segundo o tercer slide expuso a los cinco fantásticos, incluyendo obviamente a los inhibidores de enzimas de conversión y agregando a los antagonistas a los receptores de nepridicina. ¿Comenzaríamos el tratamiento con las cinco drogas o reemplazaríamos la nepridicina o mejor dicho, reemplazaríamos a los inhibidores de enzimas de conversión con los antagonistas de nepridicina directamente como primera opción? Y en segundo término, ¿qué pasa con los pacientes que están hospitalizados? Si directamente comenzamos con las cuatro drogas y en qué tiempo usted considera que pueden ser titulados a las dosis habituales o las dosis que están en los diferentes ensayos multicentros? Muchas gracias por esta pregunta. Es una excelente pregunta con respecto a lo que hacemos clínicamente. Entonces, personalmente, debo decirle que la época de utilizar ARB o IECA son parte del pasado y nosotros tenemos que combinarlos con otros inhibidores. Es decir, si nosotros decimos a un paciente lo vemos por primera vez, en primer lugar voy a comenzar con Sacubritil Barsartan y después con ARB. ¿Podemos utilizar los fármacos y en conjunto estos tratamientos en los pacientes internados? La respuesta es que sí. porque lo hago todo el tiempo, pero a lo mejor es diferente en el Reino Unido que en Argentina. Nuestros pacientes habitualmente están hospitalizados por una semana, a veces por dos semanas y esto, bueno, nos permite una ventana de tiempo suficientemente prolongada como para hacerlo. Bueno, nos sugiero que nosotros llevemos a la dosis blanco, a la dosis objetivo en el periodo de internación, pero definitivamente y frecuentemente podemos comenzar con todos estos diferentes agentes y hasta lo recomiendo a esto porque creo que nosotros tenemos el beneficio de la amiloidosis y en segundo lugar, el periodo hospital es una gran oportunidad como para poder comenzar el tratamiento, es fácil de monitorear a los pacientes y en tercer lugar, estos pacientes tienen el mayor riesgo, estamos protegiendo donde están en un periodo de hospitalización vulnerables y los tratamientos, entonces pienso que es una gran oportunidad como para poder darle este tratamiento a todos los pacientes y cuando nosotros los vemos, esta es una oportunidad de poder tratar de aumentar las dosis hacia el objetivo y cuando nosotros pensamos en la dosis, no todos pueden llegar a la dosis objetivo, entonces aquí estamos hablando de una dosis, pero en otros estudios los pacientes van a ser aumentados progresivamente a la dosis máxima que puedan tolerar pero generalmente más o menos el 60% de los pacientes entonces sí, nosotros tenemos que tratar la dosis objetivo pero no es una falla si nosotros no llegamos a la dosis objetivos y nosotros vamos a hacer bien dándoles al paciente la dosis que mejor pueda tolerar. gracias doctor Pablo gracias Pablo estás muteado estás muteado Pablo buenas tardes en primer término muchísimas gracias a la Federación Argentina por invitarnos a participar de esta importante jornada felicitar a los dos disertantes que nos tienen acostumbrados a dar excelentes conferencias la verdad que como dijo el profesor Martínez hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho de ellos quisiera hacer un pequeño comentario y una pregunta por un lado sabemos ya que el estudio Paradise se publicó en el año 2016 y la tasa de uso de ARNI sigue siendo muy baja incluso en los últimos ensayos clínicos no alcanza el 20% consideran ustedes que la nueva clasificación propuesta de insuficiencia cardíaca donde hay una tendencia a eliminar la palabra de rango medio y denominar la insuficiencia cardíaca con deterioro leve de la función ventricular no va a favorecer el uso de este tipo de drogas voy a hablar primero entonces como dije antes yo creo que la nomenclatura nos ha puesto en problemas como definimos insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida antes bueno lamentablemente eso llevó a cómo tratábamos a los pacientes o sea definimos la fracción de inyección con fracción de inyección reducida como 50% y menos muchos años atrás y también hicimos los estudios usando esos puntos de corte probablemente hubiéramos tratado mucho más pacientes con tratamiento apropiado antes de manera que creo que hay que ser cuidadoso y cuando pensamos en estos nombres realmente hay una diferencia entre insuficiencia cardíaca con función en rango medio o con fracción de inyección ligeramente disminuida la verdad no aunque creo que ligeramente reducida es en realidad un término más apropiado me parece que el punto es que la insuficiencia cardíaca con leve reducción de la fracción de inyección son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con algo debajo de lo normal en cuanto a la fracción de inyección ellos parecen responder clínicamente a los mismos tratamientos que hemos usado durante años bueno la mayoría de los tratamientos en estos pacientes con fracción de inyección reducida y en todo caso esto puede llevarnos a tanto una mejor comprensión de las causas de la insuficiencia cardíaca en esos pacientes y también en cómo los tratamos a esos pacientes pero creo que aún hay que ser cuidadoso cuando usamos estos puntos de corte para determinar clínicamente en un paciente que tenemos frente a nosotros qué medicamentos usar lamentablemente hay como demasiada dispersión cuando medimos la fracción de inyección clínicamente como para tener realmente confianza en que si viene un paciente con una fracción de inyección de 48% por ejemplo esto es exactamente 48 o no o 51% realmente hay muchas preguntas que nos llegan por todos lados del público en los chats y a través de whatsapp pero lamentablemente sabemos que tienen actividades pendientes y que no queremos seguir interrumpiendo su participación le agradecemos muchísimo en nombre de la Federación Argentina de Cardiología al profesor McMurray al profesor Solomon por dedicarnos este tiempo para transmitir estos nuevos horizontes del manejo de la insuficiencia cardíaca le agradecemos también al profesor Martínez por su disposición para organizar esta sesión para que todos nosotros la disfrutemos y también al apoyo de AstraZeneca para que se pueda realizar la misma y a todos los participantes que se han conectado y que han transmitido todas sus dudas y que bueno lamentablemente somos tiranos del tiempo y entendemos que están con muchas actividades pendientes le agradecemos a todos y los despedimos hasta la próxima oportunidad de cruzarnos en uno de estos eventos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos hasta luego bye bye y los despedimos